Hola, mi nombre es Cecilia Álvarez, soy técnico de Ibaxin Fuenlabrada y voy a presentaros una secuencia de Saludos al Sol, que es un track que pertenece a Body Balance, que es una de nuestras actividades. Vamos a comenzar en una pose de montaña, vamos a dejar los pies juntitos, separar bien los dedos de los pies, echar raíces al suelo, vamos a juntar palmas de las manos y subir por el centro del cuerpo cogiendo aire hacia una pose de montaña extendida. Desde aquí pasaremos a una pose de flexión adelante, para pasar a una pose de perro abajo, vamos a llevar las piernas hacia el flash a la anchura de las caderas. Desde aquí pasaremos a una pose de tabla, para pasar a una pose de cocodrilo manteniendo los codos pegaditos al cuerpo. Continuamos con una pose de Baby Cobra, pasaremos a pose de cuclillas, adelantamos pierna derecha en pose de Lance y alargamos brazo por detrás. Desde aquí vamos a abrazar nuestra espalda, para volver a una pose de flexión adelante, donde volveremos a comenzar cogiendo aire y volviendo a una pose de montaña extendida. Muchas gracias chicos.